Hola a todos, bienvenidos a una clase más con la maestra María Orozco. Este canal está diseñado para todas las personas que quieran aprender inglés. Si es la primera vez que ves mis videos, te daré unas indicaciones para que puedas aprovechar tus clases al máximo. En la clase aparecerá la oración tres veces, una en letras rojas que simboliza la pronunciación figurada en inglés. Hay sonidos que no se pueden escribir, así que yo los simbolizo con letras subrayadas. Por ejemplo, si ves la E o R subrayada, simboliza el sonido R. Repite por favor. Y si pongo la T de subrayada, simboliza uno de los sonidos de la TH, que en este caso suena así. Repite por favor. También en letras azules tenemos cómo se escriben en inglés. Debes escuchar y repetir para así aprender la pronunciación correcta. También la segunda vez que veas los videos, debes escribir todo lo que aprendiste en esta lección. Ahora sí, comencemos. Me voy a casar. I'm getting married. Me voy a comprar un carro nuevo. I'm getting a new car. I'm getting a new car. Me está empezando a doler una muela. I'm getting a new car. I'm getting a new car. I'm getting a new car. Me estoy haciendo bueno en la lectura. Me estoy haciendo bueno en la lectura. I'm getting good at reading. I'm getting good at reading. I'm getting better. Voy a conseguirme un trabajo. I'm getting a job. I'm getting a job. Me estoy resfriando. I'm getting a cold. I'm getting a cold. Me estoy cansando. I'm getting tired. I'm getting tired. Me estoy preparando para irme a acostar. 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 Me voy a casar. Me voy a comprar un carro nuevo. Me voy a comprar un nuevo carro. Me está empezando a doler la muela. Me estoy haciendo bueno en la lectura. Estoy mejorando. Estoy mejorando. Estoy mejorando. Voy a conseguirme un trabajo. Estoy mejorando un empleador. Estoy mejorando el trabajo. Me estoy cansando. I'm getting tired. Me estoy preparando para irme a acostar. I'm getting ready for bed. I'm getting ready for bed. Me voy a casar. I'm getting married. I'm getting married. Me voy a comprar un carro nuevo. I'm getting a new car. I'm getting a new car. Me está empezando a doler una muela. I'm getting a toothache. Me estoy haciendo bueno en la lectura. I'm getting good at reading. I'm getting good at reading. Estoy mejorando. I'm getting better. Voy a conseguirme un trabajo. I'm getting a job. I'm getting a job. Me estoy resfriando. I'm getting a cold. I'm getting a cold. Me estoy cansando. Me estoy preparando para irme a acostar. Me estoy preparando para irme a acostar. I'm getting ready for bed. Me estoy preparando para irme a acostar. good bye hasta la próxima